Para hallar el máximo común divisor, primero escribimos aquí y ahora nos preguntamos ¿Estos dos números se podrán dividir exacto entre 2? Sí, porque terminan en cifra para, así nos damos cuenta, así que entre 2. 78 entre 2 es 39, 26 entre 2 es 13. Ya no se pueden entre 2. Es más, por ejemplo, el 13 entre el único número de abajo que se puede dividir es entre este 13, ¿verdad? Y justo el otro también, así que entre 13 a ambos. 39 entre 13 es a 3, 13 entre 13 es a 1. Y siempre que, si acá al final queda uno de ellos 1, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar siempre lo que está acá, 2 por 13, 26. No olvides que si acá al final no queda ningún 1, significa que tenemos que seguir probando. Y listo, respuesta 26. ¡Gracias!